A partir de este lunes y hasta el próximo 6 de febrero, se llevarán a cabo en la Secretaría de Gobernación, Segov. Las entrevistas personales a los 11 aspirantes a dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Segov, Alejandro Encinas Rodríguez, será el encargado de entrevistar de manera individual y en estricto orden alfabético, a cada uno de los aspirantes, de los cuales, siete son hombres y cuatro mujeres. Imparable la violencia contra mujeres, 123 homicidios en enero de acuerdo con el calendario, las entrevistas que tendrán una duración de 30 minutos, se realizarán en el Salón José Francisco Blake Mora, de la Segov, ubicado en Abraham González 48, Colonia Juárez, en la Alcaldía de Cuauhtémoc. Así, quienes fueron citados para este lunes 4 de febrero, son Juan Francisco Alcaraz García, en un horario de 12 del mediodía a 12 y 30 del mediodía horas, Salvador Felipe Arias Ruelas, de 12 y 30 del mediodía a 1 de la tarde, Pedro Pablo Carmona Sánchez, de 1 de la tarde a 1 y 30 de la tarde horas y Leonor de Jesús Figueroa Yacome, de 1 y 30 de la tarde a 2 de la tarde. Horas. Para el martes 5 de febrero, acudirán Juan Granado Saltamirano, en un horario de las 1 de la tarde a las 1 y 30 de la tarde. Horas. Guillermo Gutiérrez Romero, de las 1 y 30 de la tarde a las 2 de la tarde horas y María Isabel Jiménez Morales, de las 2 de la tarde a las 2 y 30 de la tarde. Horas. Justicia Segova apoyará en la búsqueda de 40.000 desaparecidos por último, para el 6 de febrero. Acudirá Juan López Villanueva, de las 12 del mediodía a las 12 y 30 del mediodía. Horas. Víctor Manuel Mendoza Hernández, de las 12 y 30 del mediodía a las 1 de la tarde. Horas. Carla Irasema Quintana Osuna, de las 1 de la tarde a las 1 y 30 de la tarde. Horas. Y Marta Cela Valdez González, de las 1 y 30 de la tarde. A las 2 de la tarde horas. Cada uno de los intercambios entre las y los aspirantes y el subsecretario Encinas Rodríguez. Será transmitido en tiempo real a través de la cuenta de Facebook de la Sego. Al concluir el plazo establecido. En la convocatoria presentada el 18 de enero por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, del total de. Las 246 cartas de respaldo a los 11 ciudadanos, 58 se recibieron por parte de colectivos de víctimas, 167 por. Personas expertas y 21 de organizaciones de la sociedad civil.